La Casa de la Cultura de Mesopotamia es un espacio para el conocimiento, la cultura y el deporte, pues en este escenario se encuentran diferentes grupos relacionados con estos temas. Entre ellos se encuentran clases de guitarra, de iniciación musical, cine, teatro, entre otros hobbies, que son de sano esparcimiento y diversión. Bueno, les voy a contar un poquito los programas que hay en la Casa de la Cultura. Tenemos música para los niños de 6 a 10 años a las 3 y media, los lunes hasta las 4 y media. Los miércoles estamos realizando la obra del cuento o otras actividades como el cine en la biblioteca y demás actividades también con los niños. Los jueves estamos dando teatro para los niños y jóvenes de 2 a 4 de la tarde y guitarra de 4 a 5 de la tarde. Estamos dando también artes plásticas los sábados cada 15 días, con Erika a las de 8 y media a 10 y media de la mañana. También la invitación a que vengan y visiten la biblioteca, participen de las actividades de la biblioteca itinerante, que estamos visitando también las veredas cada 15 días y estamos haciendo varias actividades con los jóvenes. También tenemos un grupo donde estamos realizando un libro artesanal. Bueno, hemos logrado que varias personas participen de todas las actividades que está ofreciendo la administración, de que las personas aprovechen su tiempo libre en estos programas tan buenos que están dando y ya hemos logrado pues como gestionar varias cosas para la Casa de la Cultura. Bueno, cuando empezamos, obvio todo, con los protocolos de bioseguridad, la gente empezó como a llegar y a retomar pues como las actividades. Ya en el momento ya hay varias personas que están en todos los programas, están participando más y estamos obvio todavía con todo lo de bioseguridad y retomando todo. Al mismo tiempo, en esta administración se ha logrado una excelente articulación con la comunidad y la Casa de la Cultura, donde se pretende que las personas sigan disfrutando de estos espacios. Bueno, no, tenemos a la inspectora, ya yo como promotora cultural y artística, también ofrecemos el espacio para reuniones y actividades que tenga la comunidad. Bueno, la invitación es que participemos y que toda la comunidad y las vereadas participen de estos programas, que se animen a participar, a mandar los hijos, a participar también las personas adultas, de todas estas actividades que son muy chéveres. No, pues la verdad ya es muy relativo porque como empezamos en pandemia, los niños todavía no estaban estudiando, los jóvenes no estaban estudiando. Entonces, por el momento, como ya empezaron a estudiar, rebajaron un poquito, pero estamos mirando pues como los horarios y la forma de organizarnos para poder que sigan participando todos. Por ejemplo, con la profesora de Artes Plásticas organizamos para que ella siga viniendo los sábados y tienen promedio por ahí entre 10 a 15 niños en Artes Plásticas y Pintura. Y ya las otras actividades, por ejemplo, Hora del Cuento y así, también vienen entre 20 niños, 15 niños. No, para estas actividades todavía se pueden inscribir, todavía se pueden animar a participar. Lo que ya está como más avanzado es música y guitarra, que el proceso pues inició desde el principio de año, entonces ya va más avanzado, pero sin embargo, si quieren participar también se pueden inscribir. ¡Gracias!